Hoy día ya amaneció, de tu salto me acordé Y luego yo lo pensé, que te regalara yo Hoy día ya amaneció, de tu salto me acordé Y luego yo lo pensé, que te regalara yo Oye, dice, no tengo que regalar, porque muy pobre nací Pero esta canción te obrezo, y el cielo es para ti Un corazón con cadena, traigo para regalarte Con cuatro cronos de oro, y dos para coronar de ti Yo sé que Teresa te llama, que bonito nombre tienes Pasado felices días, ella es de tu sombrer Yo sé que Teresa te llama, que bonito nombre tienes Pasado felices días, ella es de tu sombrer Muchas felicidades A mi hermana Teresa Chávez A la familia Chilera y Chávez Que vengan los abrazos, un regalo Hoy día ya amaneció, de tu salto me acordé Y luego yo lo pensé, que te regalara yo No tengo que regalar, porque muy pobre nací Pero esta canción te obrezo, y el cielo es para ti Un corazón con cadena, traigo para regalarme Con cuatro cronos de oro, y dos para coronar de ti Hoy día ya amaneció, de tu santo me acordé Y luego yo lo pensé, que te regalara yo No tengo que regalar, porque muy pobre nací Pero esta canción te obrezo, y el cielo es para ti Un corazón con cadena, traigo para regalarte Con cuatro cronos de oro, y dos para coronar de ti Y yo sé que Teresa te llama, que bonito nombre tienes Pasado felices días, en este lindo sombrer Aquí me voy despidiendo, verde brote de romero Así como pasos de años, mejor serán venideros Aquí me voy despidiendo, verde brote de romero Así como pasos de años, mejor serán venideros ¡Gracias! 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 Fuerte los aplausos, démelo fuertes aplausos Vamos a seguir, aquí vienen todos tus hermanos a felicitarte en este día de tu cumpleaños Dice la alabanza que vamos a seguir ahí, para felicitarles ahí a la cumpleanera Así que desde ya, bendiciones ahí para todos ellos Saludos cordiales Ahí vienen los abrazos Si usted no trae regalos o abrazos, ahí sigue No cuesta nada darle un abrazo, eso lo dice más que todo Ahí a la cumpleanera, a los hijos allá en Estados Unidos Bueno, escuché que ahí los hijos están allá radicados, trabajando arduamente allá en los Estados Unidos Donde ya entonces, bendiciones ahí para todos ellos en esta hora de la tarde Recuerde que somos la luz del Divino Maestro Compartiendo la alegría acá en esta comunidad de Sechúbela Así es, así que vamos a cantarle con todo nuestro corazón Al rey de reyes y señores, señores, así que desde ya entonces, saludos cordiales Y muchas felicidades, ahora sí, que vengan las alabanzas Aquí vienen todos tus hermanos a felicitarte con todo nuestro corazón en esta hora de la tarde Así que, con cariño dicen, recordando, ahí la segunda producción de La Luz del Divino Maestro Cuidado ahí con el audio, ¿qué pasó por ahí? Muy bien, con cariño La Luz del Divino Maestro Aquí vienen todos tus hermanos, aquí vienen todos tus hermanos En la fe de Jesús mi Señor, levántate que te hemos unido A mi Dios que nos brinda su amor Alegría, alegría, hermanita No desoigas la humilde intuición Tú naciste para ser valiente En defensa de nuestro Señor Tú naciste aquí en este mundo Como nace un docero brillante Para servirle a un Dios sacro santo Y cantarles con voces vibrantes Dios eterno, te adoré de los cielos De los padres, la luna y el flor Te pedimos que nuestra hermana Sea ahora o probado es el sol Muchas felicidades Y es ahí a la cumpleaños Y es ahí a la cumpleaños en este día En esta oportunidad Cumpleaños feliz te da la iglesia Se llama la alabanza que vamos a cantar con todo nuestro corazón Así que desea muchas bendiciones Ahí a la cumpleaños A todos, a todos Con cariños, con cariño Entonces, viene con nuestro corazón Dice Con cariños, con cariño Y es ahí a la cumpleaños A todos los ingenieros, muchas felicidades Cumpleaños feliz, me da la iglesia Cumpleaños feliz, con el salvador En cada momento te está bendiciendo Y en este cumpleaños, me brinda su amor Cumpleaños feliz, larga vida interna Cumpleaños feliz, con el salvador En cada momento te está bendiciendo Y en este cumpleaños, me brinda su amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Larga vida interna, a Cristo servir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Coronate pobre, el Dios de Israel Arriba Chávez Arriba Chávez Arriba Chávez Arriba Chávez Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, me da la iglesia Cumpleaños feliz, con el salvador Cumpleaños feliz, con el salvador En cada momento te está bendiciendo En cada momento te está bendiciendo Y en este cumpleaños, me brinda su amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, con el salvador En cada momento te está bendiciendo Y en este cumpleaños me brinda su amor Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Larga vida y dar a Cristo servir Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Corona te ponga en Dios de Israel Muy bien hermanos, vengan los aplausos En el nombre de Dios ya nos está agarrando el sueño Yo veo que allá los hermanos vienen con un regalito de sorpresa Pero lo están costando los hermanos Yo todavía la autoridad viene uniformado y no pueden jalar Yo digo que es, vendrá un toro o un que Pero viene de sorpresa dice De parte de la hermana Silvia Un aplauso a la hermana Hoy le va a decir por qué lo trajo a su mamá ¿Verdad? ¿Por qué lo trajo? No importa porque antes la mamá lavaba en la piedra A veces parado, sentado Yo no sé cómo venían ahí por el río Antes todo el mundo venía en el río hermanos Los de Yeshubel, todo Se peleaban por las piedras Se peleaban hermanos El que venía primero subía otra arriba Y venía otro Yo me di cuenta Y como yo no tenía hermana Yo estaba el único varón Decía mi mamá Vaya este lavar en el monte Para que no te vean las mujeres Yo la veo Yo la veo hermano Escondidito allá los hermanos Estaban lavando Y no importa que venía sobre de mí Lo que quería es sacar la ropa Escondido Porque así era hermanos ¿Se recuerdan ustedes? Los que se lavaron Sí Ahora no Pila en la casa Pila adentro Pila en el cuarto Pila hasta donde estás durmiendo De todo De todo Agua caliente Que aquí, que para allá No hay frío ahorita hermanos Aplauso para Yeshubel Aplauso hermano Yo estoy muy contento Felicito a todos Los que están en la Unión Americana Échenle ganas Échenle ganas Por favor Mande pila Mande carro Mande cama Mande de todo A su familia Porque van a gozar Antes de la muerte Contigo las palabras Silvia ¿Por qué usted Plaje se regaló? Bien Vecinos Hermanos Autoridades A Cipa TV A predicador Para cada uno de ustedes Tenga muy buenas tardes A ti mamita Ve recibir este Pequeño Regalo Que yo Traje Porque antes Sufriste con nosotros Mamá Lavabas Allá en el río Antes Sufriste mucho Pero ahora Ya no mamita Pila En el patio De la casa Antes mamita Tal vez cargaste Mi ropa Yo que sé Que tanta Sufriste Durante este 50 años Que sacrificio Hiciste Para nosotros Mamá Un pequeño Este regalo Es mi amor Para ti mamita Te quiero Te quiero Porque cuando Ya no estás Con nosotros Lo vamos A lamentar Mamá Pero todavía Estás con vida Con nosotros Mamita Te quiero Mucho Ve recibir Ese pequeño Regalo De todo corazón Mamita Te quiero Mucho Y solo Es mi Único Palabra Muy bien Ahí estamos Ya no puedo Decir más Solo la mamá Que dice usted Cuando va a recibir Ahora Hermana Teresa Unas palabras Va a recibir Usted dice Gracias Mi hija Me quedo Contenta Porque Un regalo Para mí A sufrir Con rodillas Tuyas Estoy alabando Cuando eres Chiquita Mi hija Pero gracias Ahora con tu regalo Para mí A sufrir A lavar Todas Pañalitas Allá en el río Mi hija Gracias En la pila Gracias Con mi regalo Que ha Dada Silvia Dios te bendiga Dios te va Responder Con tu fuerza Con tu lucha Con tu marido Amigo Gracias Aquí me queda Muy bien Pañalito Dice Pañalota Era hermanos Como va a pensar Eso Pañalotes Era de canasta Y sábana Cargada Era grande Ahora dice Va a recibir La pila Aplauso a ella Aplauso De veras Los que sufrimos Hoy estamos gozando Lo que es la alegría Yo decía Un día Antes no había Jabón Antes Antes hermanos Había jabón Pero nada más De Como le dicen Es hermanos El Saccien El Schmanzen Si hermanos Como aguantaba La mano Dios es Acá sabía Guante Ahora cuando yo voy A la pila Hasta con guante Mire Bendición de Dios Vamos a ver Si regresa La hermana Ya recibió Su pila A ver si tiene Agujero o no Pero que reciba Estamos contentos Un aplauso Ya vinieron Los Los juguitos Los pasteles Tenga paciencia El día ya se fue El día completo Se fue hermanos Los que estamos aquí Ya se fue Olvídense Olvídense hermanos Mañana vamos a trabajar Ah no Mañana es domingo Verdad Yo mañana no Estoy muy Preocupado El día de mañana Pero que Que también vamos a salir Avante Verdad Al hermano Este Al amigo Profesor De Chana Por acompañar Pues de veras Que es una bendición Siga adelante En su estudio En sacar a los niños Más potente En En escuela Aquí trabajó Con nosotros Y felicito hermano Felicito Que yo creo Que en otra escuela Está A las maestras Que de verdad Están haciendo Vamos a ver Si por acá Venga ya Este La cumpleañera Para poder decir Ya queremos pastel Vamos a ver Si Aquí Don Pedrito Dice Cuando va a llegar Pastel Estoy parado Aquí Agarro ahí Hermano Saque por allá No se preocupe Usted es el padrino El que manda Eres tú Verdad Y se reclama Porque me llama Ahí estamos hermanos Contentos Vamos a ver Vamos a ver Aplausos A la cumpleañera Miren Ahora fue a recibir Su piedrecita Como piedra hermano Una gran pila Miren Lo que pasa Que no pudieran aguantar Mejor hubiera traído Un plástico Para que se lo lleven De allá para acá Muy bien Vamos a ver Aquí Creo que ya Felicitamos Y Vamos a ver El conteo A los 50 años Creo que vamos a decir De uno Nos va a costar Mejor le demos De 5 Hasta 50 Verdad Pero vamos a llegar A 45 Le demos 46 47 Para que Motivamos un poco Este Ya el conteo Verdad Ah bueno Aquí Aquí los del grupo Dice Van a catar Ya queremos pastel Y después Contamos Va a soplar Y a comer Pues Verdad hermanos Vamos a ver El grupo Pues Felicitaciones Al grupo